bueno hace frío ya y nos estamos yendo al centro de la ciudad y nos vamos a ver un poco sobre cómo están las luces navideñas es jeremy creo está sonriendo y hablando un poco sobre cómo la navidad y el migrante porque piensa mucho de ustedes van a pasar una navidad solos aquí o quizás algunos ya lo han pasado así es que tengo algunas ideas para poder sobrellevar estas fechas en otro ah wey aquí estaba la navidad amigos la navidad ya está en barcelona bueno vamos a ir ahora para caminar un poco y ver paseo de gracia a ver cómo está hola amigos bueno ya sabemos todos que migrar de por sí ya involucra un poco de valentía a muchos emoción mucho esfuerzo pero llega el momento amigos en que uno llega las fiestas de navidad y mucho nos ponemos nostálgicos añoramos extrañamos y bueno es algo muy natural en nosotros bueno yo cuando llegué aquí a barcelona tenía a mi hermana pero igual siempre sentía cierta nostalgia porque no estaba en mi país no estaba con toda mi familia y bueno era difícil al inicio fue difícil al inicio y luego empecé a hacer cosas que me permitían hacer todo mi mes de diciembre y antes y después de navidad poderlo sobrellevar a ver amigos lo primero es que tenemos que aceptar que estamos extrañando aceptar la nostalgia la nostalgia es un sentimiento natural hay que aceptarla si extrañamos y queremos estar tristes hay que aceptarlo porque es algo muy normal que vamos a sentir estamos amigos ahora miren estamos aquí en el corte inglés que es una tienda por departamentos creo que la más importante aquí de españa pero ahí se los muestro y tenemos aquí llegando a plaza cataluña y ahora vamos a ir bueno la otra cosa muy la otra cosa muy importante es ya hemos aceptado el sentimiento de la nostalgia que estamos extrañando que es es importante reconocerlo no ocultarlo porque a veces lo quieres ocultar y al final en cualquier momento explotas así es que es mejor votar esa emoción para que podamos sentirnos liberados lo otro es intentar no intentar mantenernos activos en estas fechas hacer cosas salir si te sientes tristes sal al parque en barcelona tenemos el mar puedes ir al mar te abrigas bien eso sí coges hace un chocolate caliente un café hace un bocadillo o un sándwich lo que quieras y te lo llevas a cualquier lugar de barcelona y disfrutas aquí aprovecha que hay sol bueno cruzamos la pista por acá otra cosa también importante es mantener constante comunicación también con la familia sé que suena muy obvio pero si es importante hacerlo con tu familia con tus amigos y cuando conversamos con ellos centrarnos en todas las cosas positivas que estamos pasando porque si solamente nuestra conversación es que estás triste estás triste estás triste vas a seguir atrayendo más ese sentimiento de tristeza así es que ahora miren vamos a pasar por aquí que se llama la puerta del ángel la policía al lado cuidando acá tenemos mira hay gente haciendo cola por allá para entrar a las tiendas y nos vamos ahora para la cátedra pero no tengo que enfocar la escuela que de verdad que no sé ustedes harían cola para entrar a una tienda bueno yo no me da un poco de miedo también porque a veces hay tanta gente como que pero amigos la gente hace cola hacemos cola es más también hay una tienda primar que el sábado pasado fui con mi madre y la cola era inmensa obviamente que creen que entré o no entré muy bien no entré obvio bueno hay muchos artículos relacionados con relación a la a la nostalgia de migrante y de verdad me parece tan interesante leer las experiencias de muchas personas y bueno pues amigos pero eso es porque yo sé que cuando uno llega primero a un país al inicio en la emoción al inicio está el inicio está toda la emoción la algarabía de haber llegado por fin a un nuevo país pero luego cuando van pasando los meses ya uno va sintiendo realmente toda ese todos esos feeling todas esas emociones toda esa nostalgia y bueno que justamente también estaba leyendo que la nostalgia justamente proviene de un término griego que significa recuerdo y dolor así está asociado y bueno justamente la navidad creo que independientemente si somos cristianos o no creo que siempre representa una fiesta muy muy bonita de unión de familia y a este año sobre todo a raíz de todo lo que está pasando creo que la unión de la familia es lo que más nos motiva a seguir haciendo muchas cosas bueno estamos llegando ya a la catedral y donde hay un pequeño mercadillo así es que bueno pinta muy bien así que vamos a pasar por ahí y bueno el año pasado yo estuve en francia y realmente hay tantos mercadillos tan bonitos que realmente nos llenan de más alegría de más ilusión bueno amigos por tema de tiempo porque ya pronto hay la cola está larguísima y ya no tenemos tiempo de poder entrar así que les voy enseñando a ver aquí cómo están ahí están te venden cositas pinta muy bonito de los mercadillos catalanes otro consejo muy importante también para estas fechas es de me olvidé otra cosa también importante amigos que podemos hacer es poder tener un grupo que realmente ayuda mucho formar parte de un grupo de personas con ciertos intereses gustos como nosotros para poder sobrellevar también estas fechas y no necesariamente las navidades sino en general para poder sobrellevar cualquier nostalgia que podamos tener aquí en barcelona o en la ciudad en la que has migrado así es que te motivo a que lo hagas amigos de verdad hace mucho bien por ejemplo yo cuando llegué como que me unían muchos grupos de vole, grupos de lenguas, grupos de no sé, de hacer diversas actividades así es que te motivo para que lo hagas porque realmente ayuda mucho tener esa interacción ya depende de cada uno ellos están llevando un árbol es un arbolón y se van contentos con su arbolón miren hasta el perrito viene vamos a ver ahora la catedral de cerca no sé si algunos ya lo conocen y si no pues amigos ahora se los voy a presentar esta luz está perfecta miren se me ve el rostro pero no aquí estamos con la catedral esta luz está perfecta la catedral es muy malo la catedral pero no están sin la catedral es un parque y las si la catedral y y la catedral y de la catedral y ¿il Si bien este año no ha sido el año en que hemos cumplido quizás todos los objetivos que teníamos ha sido el año donde hemos valorado más las cosas que teníamos entonces eso es importante creo que esta Navidad creo que hemos aprendido a valorar más la familia, la salud, tu casa tantas cosas sigamos avanzando y llegamos amigos a la vía Lalletana también ahí vemos un par de luces aquí está la catedral hemos estado por aquí esta es la vía Lalletana esta es la policía por allá vemos más lucesitas pero bueno, bueno, bueno vamos a regresar y nos vamos a ir para el lado de allá otra idea interesante es de que, por ejemplo, en mi piso en el edificio donde yo vivo también a veces hay iniciativas de, no sé, de un vecino hacer una cena con otros vecinos no sé, puedes buscar a otro vecino tuyo y quizás le puedes proponer hacer algo quizás tú propones hacer el postre o sea, inventarnos amigos formas o crear formas para poder disfrutar de la noche buena vean, hay muchas luces everywhere ahora ya hay muchos, muchos coches creo que todos están creo que todos están volviendo ya sus casas porque como ya saben el toque de queda empieza a las 10 de la noche o sea, a las 10 no podíamos terminar el día mejor la noche sin visita a nuestra gran y querida sagrada no podíamos terminar el día y como les seguía hablando sobre la Navidad del Migrante sé que a veces nos llenamos, amigos de mucha nostalgia porque obviamente queremos estar en nuestros países pero algo que tienen que recordar siempre es los motivos por los cuales les trajo aquí a vivir, a migrar en este caso, venirse aquí a Barcelona ya sea por estudiar ya sea para trabajar o ya sea para emprender cualquier cosa que querían hacer siempre recordarlo porque a veces recordar esos motivos como que nos ayudan a recobrar fuerza ¿ok? hay unas flores rojas muy conocidas que normalmente lo tienes que cuando son Navidad alguien te lo tiene que regalar y lo pones durante toda la Navidad o durante todo el mes de Diciembre es muy común bueno, estamos ahora en una calle que se llama Paseo San Joan atrás tenemos la plaza de Tuan y luego de la caminata pues nos ha provocado luego de la caminata nos ha provocado algo de comer aquí el que vamos a buscar bueno, y hemos llegado hemos finalizado ya nuestro viaje navideño aquí en un restaurante que se llama Pizza Party aquí les lo enseño por la parte de atrás aquí ya me puedo liberar un poco de la mascarilla porque luego hay que pedir así es que amigos Bon Profit lo que yo he pedido por ejemplo es una Lan Lemos que es una clara típica bebida aquí en Cataluña se bebe mucho que es cerveza con limón a mí me gusta porque es algo ligero porque también tenemos en otras cervezas por ejemplo Jeremy se ha pedido una cerveza que es artesanal que va muy bien ¿cómo se llama esta? Brutus ¿qué tal está? está muy bien y bueno así que le voy mostrando esas cosas por acá hay gente hay gente la gente está de buen humor creo que salir de casa hace muy bien amigos de verdad muy bien y lo mejor es que estamos al lado de una estufa no sé cómo le llaman estas cosas aquí bueno ¿qué tal Jeremy? ¿estás contento? muy contento bueno amigos ya nos hemos acabado la pizza que ha estado buenísima y bueno amigos este ha sido el video que les he querido hacer el día de hoy espero que les haya gustado ha sido algo muy sencillo muy simple pero lleno de mucha energía lo que quería transmitirles era toda la vibra navideña que se vive actualmente en Barcelona y por eso les he querido llevar al centro de la ciudad ya sabes si te ha gustado el video regálame un like o si te ha gustado la clara o si te ha gustado la cerveza artesanal suscríbete también al canal amigos de verdad me motiva mucho cuando veo que se suscriben y porque me motiva a seguir generando más contenido para ustedes ya sabes también si quieres una asesoría personalizada conmigo solamente mándame un mensaje por Instagram o a mi correo electrónico para hacer una sesión de Barcelona y bueno pues amigos que vaya muy bien buen inicio del mes de diciembre ánimo, fuerza y que vaya muy bien les mando todas las energías mediterráneas les mando un gran abrazo y au revoir ¡Gracias!